¿Qué pasa con el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Qué pasa con el aeropuerto de Santa Lucía? Las reacciones del Poder Judicial están sustentadas justamente en este marco legal, la ley de aeropuertos, lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que estar haciendo, que es justamente el acto expropiatorio y el proceso de indemnización pública a los afectados. Así que todas estas amedrentaciones de que voy a inundar las instalaciones construidas, de que vamos a convertirlo en un parque, es simplemente parte de un discurso que continúa de manera electorera, manteniendo la atención en el poder ejecutivo para hacernos sentir el poder que no tiene legalmente para esa decisión. Claro, a ver, esta amenaza de inundar una obra es algo así como al estilo de Nerón, ¿no? Sí, sí, es destruir un activo, un patrimonio de la nación, para la que incluso no sería válida ni siquiera su consulta, ¿de acuerdo? Entonces, en términos, repito, de la ley de aeropuertos, tendría que darse esto que acabo de mencionarte, pero esta intención pública de denunciar que inundaría, ya me parece que raya en querer hacer daño, ¿de acuerdo? A la nación, a nosotros, a los contribuyentes. Es una situación delicada. En el caso de Santa Lucía, detener esta obra también significa, pues, prácticamente pararla de manera indefinida. Sí, lo es, en razón justamente de que, a pesar de que el poder ejecutivo en este sentido es juez y parte, porque es el que va a construir y es el que se otorga también los permisos, no puede pasar por encima de lo supranacional, que en este caso serían las reglamentaciones internacionales, que en términos de la propia ley de aeropuertos deben de cumplirse, aún sea para un aeropuerto, independientemente de su tamaño, sea en el ámbito local, de una entidad federativa, un municipio o, en este caso, federal. Entonces, también la reacción del Poder Judicial, en base a las solicitudes de amparo, están fundamentadas y, obviamente, concedidas a sus amparos. Podemos decir que, a pesar de todo lo que hemos cuestionado muchos, me incluyo, ¿tenemos contrapesos reales y vivos? Pues, al momento, me parece que es aún tibio. ¿Por qué? Porque vimos que, en cuanto al Poder Judicial, la Suprema Corte, sus ministros, se manifestaron en contra de la ley de salarios, por ejemplo, de remuneraciones a los servidores públicos, vimos las reacciones en la calle, ¿verdad? De gente que los ve como burocracia dorada, etcétera, pero de ahí creo que el Poder Judicial aún no muestra verdaderamente este contrapeso. ¿Por qué razón? Porque se están sustituyendo, además, recuerdes, a estos ministros de la Corte, y también en el ámbito local, los poderes judiciales, me parece que aún están en la tentación de hacer valer lo que a ellos constitucionalmente les corresponde, y habrá jueces que sí, me parece que no se tentarán la mano, el corazón, la firma, para estar en favor de las decisiones del Poder Ejecutivo, o bien, como hasta ahorita vemos, concediendo amparos para tratar de contrarrestar el poder administrativo del presidente. Hay dos temas en los que también la Corte ha dado, me parece, buen resultado. El tema de las guarderías, que en algunos estados, pues han, y en algunos tipos de demandas, le han dado la razón a los demandantes, y el tema también de los salarios, que algunas instituciones les han dicho, perdón, no les pueden bajar el salario, y se acabó. En ese caso, lo que sí procedería, y no lo pueden hacer, porque son organismos autónomos, son las conocidas demociones, es decir, te despido, te liquido parcialmente una parte de tu sueldo, con la indemnización, y te quedas con el sueldo ya en democión, pero te liquide conforme a la ley. No quisieron irse por esa vía, decidieron querer imponer una ley de remuneraciones, y de que estas decisiones para los organismos autónomos, que interpusieron su demanda, conforme el IFETEL, la COFESE, el propio Banxico, todavía por ahí vienen algunas resoluciones pendientes, que me parece podría el Poder Judicial darles para atrás. Entonces, incluso procedieron equivocadamente, repito, desde la Secretaría de Hacienda, pudiendo haber hecho demociones, no lo hicieron. Claro. A ver, todavía hay mucha gente, tú lo has percibido, doctor, seguramente la audiencia también, hay mucha gente que cree, que imagina que pudiera ser rescatable el aeropuerto de Texcoco. Hace unos días yo tuve la oportunidad de estar con un pequeño grupo de empresarios que sueñan que puede ser revivido o rescatado. ¿Tú le ves alguna posibilidad? No, desafortunadamente no. Y es en razón del estilo de gobernar, del estilo personal de decidir las cosas, de obcecación de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no escucha. Simplemente no quiere escuchar ni razones técnicas, ni económicas, ni siquiera de las afectaciones a la confianza y a la certidumbre a la inversión. No es tanto el aeropuerto en sí mismo, sino las señales que se vieron con ello. Y después vinieron la cancelación de las subastas de energías eléctricas renovables, la cancelación también o suspensión de las últimas fases de raras rondas de concesión de la reforma energética en materia petrolera. Entonces, no. Yo la verdad creo que conociendo la historia escrita que hay de Andrés Manuel López Obrador, no va a dar marcha atrás. Así sea lo último que tuviera que hacer. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, vamos a especular qué significaría decir siempre sirve el aeropuerto? ¿Una hipótesis? Sí, sería lo que denominaríamos un golpe de timón en favor de recuperar los incentivos a la inversión. Una señal de confianza, de certidumbre, en que es un acto de humildad, si así lo quieres ver, el reconocer que es de sabios equivocarse, pero la sabiduría me parece que no se le va a dar. ¿De acuerdo? Esto sería, evidentemente, sí, un golpe de timón, pero creo que lo que podría en un evento figurado suceder es que verdaderamente la recesión económica se presente autoinfligida, porque no nos ha venido este ciclo recesivo de fuera. Es provocado por las decisiones de esta administración. Ahorita vamos a esa parte de la recesión. Por el otro lado, el aeropuerto de Santa Lucía, todo mundo dice que no es viable. ¿Tú crees que se va a realizar? No lo creo en razón de la parte estrictamente financiera. Es decir, en la parte técnica, yo leo también, igual que tú, todos los informes, doy credibilidad a esas, obviamente, decisiones técnicas. En la parte financiera es donde yo no le veo viabilidad. ¿Por qué razón? Porque la recuperación de la inversión basada exclusivamente en la tarifa del impuesto de uso de aeropuertos no es suficiente para financiar la construcción y el mantenimiento de ese aeropuerto en la expectativa ni siquiera del mediano plazo. Es decir, después de su construcción, a menos los siguientes 10 años. Ha habido quien se le ha salido la sopa del plato, ¿verdad? Y por ahí ya ves que dieron un resbalón y dijeron, no, pues hasta el 2069 o 2070 sería factible recuperar la inversión que se hiciera en Santa Lucía. Y no se equivocó, ¿eh? Así es. Entonces, no es tanto el que el proyecto pueda financiarse con presupuesto de impuestos, sino la forma de recuperarlo. Y eso es deuda que se carga a las generaciones futuras generadoras de impuestos. Por último, nos queda muy poquito tiempo en este bloque. Doctor Raimundo Tenorio, si se quedan intactas las obras de Texcoco, ¿un gobierno en unos años podría retomarlo? Claro que sí, desde luego. Pero obviamente se requiere ponerle bien sus lonas, ¿verdad? En lugar de inundarlo, ponerle bien sus lonas para que no se oxide el acero, para que evidentemente las obras que están ya ahí soportadas físicamente pueden tener una recuperación en cosa de cinco años. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí se puede recuperar la obra. Desde luego hay un deterioro físico a una obra sin terminar. Es como una casa en obra negra que no se termina. Pero sí, sí es recuperable. Gracias. 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 Gracias.